Que es que dentro de un horario ajustado van a funcionar todos los bares, antros, centros nocturnos, pero yo conozco dos por lo menos lugares, sitios en donde las 24 horas del día hay servicio. Uno es la canción, ¿conocen la canción? ¿Sí, verdad? Sí, claro. Ahí en Eje Central, pero tiene años, funcionando a las 24 horas del día. Y otro es, ¿a poco van a cerrar el té en Ampa? Es una estampa folclórica. Es así como centro de diversión mágico, así como denuncian que ahora algunos pueblos tienen esa denominación. Víctor, pero ahí donde está el té en Ampa hay varios, ¿no? Y todos están funcionando todo el día y la noche, ¿no? Pues sí, pero el más famoso, el tradicional y el que muchos conocemos, aunque nada más hayamos pasado por enfrente, o en algunas películas que aparecen en varias cintas mexicanas, es el lugar. Sí, fíjate que en vez de decir vamos, por ejemplo, a Garibaldi, vamos al Tenampa, es el lugar, como dices. Sí. Bueno, ahorita ya, pues, son pocos, ¿no? Ya serán unos tres, cuatro en todo el distrito, ¿no? Porque antes me acuerdo del Rún Rún, ese también se amaneció y ya desapareció. Y me acuerdo del Bariete, también ya desapareció. Y me acuerdo del Quincón y también ya otro, ¿no? Uy, no, y si nos vamos, yo creo que unos veinte lugares, ¿no? Las catacumbas. Es que ahora en las colonias, en vez de poner tiendas, ahora ponen bares que funcionan todo el día. En las, digamos, en los lugares que están, yo veo por donde está Lené Paragón. Tú ves en la colonia, muchos bares frente a la iglesia, frente al mercado, y los muchachos en vez de ir a la biblioteca se meten ahí. Hay una glorieta en esta ciudad que recibió el nombre de un centro de diversión para adultos. ¿Se acuerdan? Tú, César, que eres tan como yo. Sí, claro que sí, la glorieta del Tío Sam, porque está enfrente estaba el cabaret del Tío Sam. Ajá. La burbuja, todavía funciona. No, no, ya desgraciadamente lo hemos perdido para siempre. El tranvía, ¿te acuerdas? Sí, también, cómo no, sí, también se perdió desdichadamente. El siglo XX. Ese sigue aquí en el central. No, ya se acabó. Junto a la Azteca. Ya acabó. Ya, ya estamos viviendo, ¿te acuerdas del retirito? Sí. Ese funcionaba 24 horas. Por acá, por donde estaba la antigua plaza de toros. Exactamente. Bueno, pues ya también lo perdimos. El San Luis. El San Luis, ese todavía, ¿no? Ah, como había chamacas en el San Luis, ¿todavía? Sí, ese todavía trabaja. Pero, pletórico. Y todavía hay. De muchachonas. Bueno, pues, yo creo que el Tenampa es mítico, ¿no? Ya parte de la esencia de la capital. Y le compuso, José Alfredo le compuso, muchacha. Sí, José Alfredo Jiménez. A ver, Rubí Esmeralda, ¿quién te acompaña? Argelia Colín, María del Carmen. Dementible. Y el acordeón de Isidro Castro. Y el requinto de Polo Sánchez y las guitarras. De César. Y Checo Padilla. Órale, pues. Seis, cuatro. Salud, salud. Cuál cariño es el que dices Que te di con toda el alma Cuando abriste tú conmigo Las persianas del Tenampa Tú que sabes de parrandas Tú que entiendes por pasiones Tú cuando oyes un mariachi Ni comprendes sus canciones Marranda y cerampa Marranda y cerampa Marriachi y canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida Tú que sabes de la vida Tú pa' ser mi consentido Necesitas muchas cosas Marriachi y canciones Marriachi y canciones Yo me paro en la cantina, y a salud de los ingratos. Hago que se sirva vino, pa' que nazcan serenatas. Y una bestia bien servida, voy al rumbo del penampa. Y ahí me agarro a mi mariachi, y a cantar con toda el alma. La banda y tenampa, mariachi y canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas. Tú pa' ser mi consentido, necesitas muchas cosas. María del Carmen, Argelia Colini, Rubí Esmeralda, recordando este lugar. Que va a quedar en las páginas de la historia de la Ciudad de México. Sin duda alguna, con todo y su ponche de granada.